Es una sorpresa yo creo que esperada, está dentro del programa económico que tiene el gobierno, es una paz cambiaria preelectoral, tenemos ingresos muy fuertes de dólares a través del agro, que gracias a Dios la cosecha fue muy buena y se espera que la próxima también acompañe. Entonces está habiendo un ingreso muy fuerte de dólares, los exportadores agropecuarios se están liquidando, a pesar de que algunos meses atrás se pensaba que esos dólares iban a quedar afuera o sin liquidar, se ve que se están liquidando un volumen muy fuerte todos los días y prácticamente en las hojas del Banco Central se ve que no está teniendo ni siquiera intervención dentro del mercado mayorista. Por otro lado tenemos los desembolsos del FMI que hace unos días aprobaron el próximo desembolso de 5.500 millones, que es dentro de un programa de financiamiento del repago de deuda del Estado, recordemos que esos dólares ingresan exclusivamente para cancelar obligaciones de deudas con el exterior, no son reserva internacional genuina, tampoco son dólares para vender a quienes quieran comprar y salir del mercado, sino que son dólares que han sido prepautados para que el gobierno los venda y asuma los compromisos de deuda del exterior y hacer un rollover o refinanciación de la deuda implícito. Cuando hablamos de que estos 5.500 millones de dólares llegan, ¿es para pagar deuda netamente o cualquier particular puede acceder a comprar? No, esos dólares van directamente al Tesoro de la Argentina, al Ministerio de Economía, no van al Banco Central y son dólares que han sido específicamente negociados para el pago de deuda que va venciendo, hacer que el programa financiero del gobierno tenga un poco de oxígeno, que no esté tan apretado, sobre todo en estos tiempos preelectorales, y lograr que no haya un estrangulamiento financiero en el exterior. Es exclusivamente para refinanciar deuda. Cambiamos bonos que están venciendo, que lo tienen privados o empresas en el exterior o grandes instituciones, contra otro bono o un préstamo que está a nombre del FMI a un plazo un poquito más corto que se puede renegociar y a tasas un poquitito más convenientes. Pero incrementamos la deuda nacional. En realidad la deuda se mantiene, lo que están haciendo es una renovación del capital, ¿no es cierto? Se incrementa la deuda cuando se toma nueva emisión, sí, hay nuevas emisiones todos los días, sobre todo de corto plazo, de manejo de política monetaria, como son las letes, o como son los bonos del gobierno, para cubrir su gasto corriente. Pero en principio lo que viene del fondo no es deuda nueva, sino que es un recambio de la deuda vigente, que es lo que hacen todos los países, digamos, los países serios, incluso estabilizados, ninguno paga deuda, sino que van renovando continuamente esa deuda. Y el crecimiento de la economía hace que pueda pagarse esa carga financiera a través del tiempo. Volvemos al tema del dólar y esta paz cambiaria de la que vos hablabas, o que hablan muchos economistas. Digo, ¿uno puede intuir que cuando pasen las elecciones, tanto de agosto o las de octubre, esta paz cambiaria deja de ser tal? Bueno, sería fácil hablarlo con el diario del lunes. Normalmente en todos los procesos preeleccionarios en Argentina se observa una pequeña corrida bancaria, perdón, cambiaria, o dicho de otra manera, la gente empieza a dolarizar sus carteras. En todas las elecciones en Argentina presidenciales se observa eso, por lo que se espera que en las próximas semanas aumente la demanda de dólares. Yo no puedo definirte si el dólar se va a mantener estable o va a aumentar o va a bajar. Sí te puedo decir que está dentro de las bandas cambiarias establecidas por el Banco Central. Y entiendo yo que en este corto plazo existen herramientas suficientes del gobierno, tanto de economía como del Banco Central, para poder mantener el dólar dentro de esas bandas. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Ahora estamos en el mínimo y el máximo está arriba de los 50 pesos. El que tiene un ahorro, no sé, 50 mil pesos, 100 mil pesos, 300 mil pesos, y dice, ¿qué hago? ¿Lo sigo poniendo en el plazo fijo o me voy a comprar dólares? ¿Cuál sería la sugerencia? Yo siempre sugiero, cuando me hacen la consulta, ahorrar en la moneda en que uno tiene programado hacer el gasto. Si nosotros tenemos una obligación o tenemos un planeado hacer un gasto en dólares, le hace comprar una casa o algún otro tipo de operación en dólar, o ahorrar para toda la vida, para la fecha en que uno se jubile y empiece a tener una actividad pasiva, ahí yo recomiendo ir todos los meses comprando algunos dólares y haciendo inversiones en dólares. Si uno tiene un plan de consumo o un plan de gasto que va a estar hecho en pesos, lo recomendable es invertir en pesos y cubrirse del buy-bend de precios, ya sea con una buena tasa de plazo fijo o con un plazo fijo que ajuste por inflación, que tenemos las dos opciones. El hecho es que uno tiene que calzar su capacidad de ahorro y a futuro con su planificación de consumo, dentro de la misma moneda, no descalzarse en moneda, porque si yo tengo una obligación en dólares y ahorro en pesos, tengo ese riesgo cambiario de que hoy el dólar está a 43 y cuando lo tenga que ir a comprar estoy en pesos y cuando tenga que ir a comprar valga 60, o al revés, yo puedo estar ahorrando en dólares para un consumo futuro en pesos y el día que yo vendo los dólares los compré a 50 y hoy los tengo que vender a 43. Entonces no descalzarse en moneda, para ambas opciones hay muchos instrumentos de inversión, yo lo que recomiendo es invertir en la moneda en la que tiene pautado su consumo. Para aquellos que están analizando y tienen mucho más que 200.000, 300.000 pesos de ahorro, dicen, bueno, la vivienda siempre fue ciertamente seguro, no sé si tan rentable después al momento de obtener ganancia, pero el ladrillo, más en nuestra zona piamontesa, de aquellos que tienen un recurso, dicen, bueno, esto es un capital seguro, ¿es así hoy? Digo, ¿o vale la pena experimentar, no sé, bonos del Estado como alternativa? Sí, el ladrillo históricamente ha sido un instrumento de inversión para los argentinos, no porque sea rentable, sino porque te resguarda el capital. De hecho, no es un instrumento rentable desde el punto de vista del negocio financiero, uno compra su casa, tiene sus ladrillos ahí, sabe que está instalado, que está pegado al suelo, que nadie se lo va a sacar. Hemos tenido en nuestra memoria varios episodios donde han barrido con los ahorros o los depósitos de todos nosotros acá en Argentina. Y el ladrillo lo que te da es esa seguridad de que vos vas todos los días, lo tocas y está clavado en tu tierra, ¿no? Pero como inversión no es una inversión rentable. Yo creo que hoy, ahora la economía empezó a crecer levemente, ya dejó de caer, hay pequeños indicios de que está empezando nuevamente a crecer. Mi recomendación es mirar instrumentos que sean de muy corto plazo, donde las barreras de salida sean muy bajas, que no haya que esperar mucho tiempo. En todo caso, lo que uno pierde por no haber invertido en un horizonte más largo es haber ganado más, pero no vas a estar en el riesgo de haberlo perdido. Entonces yo recomiendo operaciones muy cortas, ya sea plazo fijo, por ejemplo acá nosotros en la Mutual tenemos plazos fijos a partir de los 28 días, se está pagando una tasa que está muy por encima del crecimiento de los precios. Hoy, renovando todos los meses el capital más los intereses, o sea, teniendo en cuenta que es un ahorro, estamos cerca del 55% en la tasa efectiva anual. Contra una inflación del 40-45%, le estás ganando 5 puntos en el año, o sea, está generando riqueza con un instrumento que es muy, muy, muy seguro, donde la Mutual responde con su propio capital por estos fondos, y la verdad que estamos muy líquidos, el índice de liquidez es elevado. Entonces se está pagando muy bien por esos plazos fijos, al dinero que la gente ahorra, a muy bajo riesgo, y sobre todo que el día de mañana cuando uno usa nuevamente ese dinero, a esta tasa le estamos asegurando que va a poder comprar más bienes de lo que está comprando hoy cuando hace el plazo fijo. Bueno, para cerrar, contame algo acerca de bonos del Estado, o bonos, digo, en un universo tan amplio, tan escabroso, porque el común de la gente no conocemos estas operatorias, pero durante mucho tiempo escuchamos que los bonos, fundamentalmente del Estado, terminan siendo más rentables que cualquier plazo fijo, que cualquier dólar, al menos en los últimos años. Bueno, el Estado siempre paga, esa es la ley, el tema es cuándo, o sea, cuándo hay que esperar, incluso en épocas de default, como tuvimos hace 10 años atrás, en el 2001, el hecho que el Estado ha pagado, lo que uno tiene que tener es la espalda para poder esperar ese pago. Nuevamente, yo voy a una operación muy corta hoy, muy segura, según el tipo de inversor, uno puede arrancar, por ejemplo, con lo que son los fondos comunes de inversión, ya sea en bancos o entidades de bolsa, incluso nosotros mismos podemos asesorar a través de esos productos, ya que tenemos un acuerdo comercial con Balance Capital, que es uno de los operadores más grandes que hay en el país. Fondos comunes de inversión es un instrumento muy simple, y tenés fondos que son de muy corto plazo, que invierten en LELIC, que invierten en LETES, que invierten en letras del Tesoro del Ministerio de Economía. ¿Son seguros? Son muy seguros, son de corto plazo, y bueno, el hecho es que la liquidez es prácticamente instantánea, hay fondos de Money Market, que son, en el momento, uno aprieta el botón y el dinero se acredita en la cuenta, y tenés fondos que en 24 horas, ya una vez liquidada la operación, lo tenés acreditado en tu cuenta. Yo arranco por ese instrumento, es el más simple, son muy rentables, hoy hay fondos comunes de inversión de Money Market que están en el 45-48% anual, y los fondos T1, que son de 24 horas de rescate, están arriba del 55-60%. Están las cauciones también, que son como unos plazos fijos que se hacen en bolsa, desde el mínimo de un día hasta 30 días, y hoy están operando en el 45-46%. Es muy parecido a un plazo fijo, tiene garantía de títulos públicos y de acciones. Y bueno, ya después los bonos cortos, tanto LETES, que son en dólares, LESER, que son las letras ajustadas por SER del Ministerio de Economía o del Tesoro de la República Argentina. Y hay unos bonitos muy lindos que son de corto plazo, hoy la curva de corto plazo está un poquito dañada, está golpeada con respecto a la curva más larga. Y el bon SER 2020, que vence en abril del 2020, es un bono que ajusta por cero y está rindiendo el 38% de tasa de interés de retorno. Es un lindo bono, es un bono que es muy líquido, o sea que uno enseguida encuentra la contraparte, tanto para comprarlo como para venderlo. Y después hay otro bono que es el bono dual, que vence en febrero del 2020, conocido como el A2M2. Es un poquito menos líquido, las puntas están más abiertas, el spread es un poquito más ancho. Ese es un bono en dólares, pero que asegura una tasa de interés en pesos ajustada por precios también. Son dos opciones muy lindas de corto plazo, son de 4 o 5 meses la operación. Está el riesgo en el medio, por supuesto, hay un riesgo de esta campaña política, a ver quién será el ganador al final, quién será el nuevo presidente. Por eso esa curva muy corta está tan golpeada. Tengamos en cuenta que el TC20 o el bon SER 2020 está pagando el 38% por arriba del crecimiento de los precios por un instrumento que vence en abril. Es como vos decías, el Estado es muy rentable y si uno lo sabe esperar siempre paga, suponiendo que esos títulos se pagan, es una inversión muy buena.